El Ayuntamiento de Gines, a través de su Delegación de Juventud, prepara un año más la celebración de Halloween, la Gran Noche del Terror, una fiesta ya plenamente consolidada en el municipio y sustentada en una amplia demanda por parte de la población más joven. La cita será el miércoles 31 de octubre en la Plaza de España, lugar en el que comenzará la jornada en torno a las 6 de la tarde, con una concentración a la que seguirá un divertido pasacalles. No faltarán la música y distintas animaciones infantiles, entre las que destacan un castillo hinchable, juegos y divertidos talleres lúdicos, así como un puesto de chocolate y buñuelos para cargar las pilas. Y para crear aún más ambiente, se anima a la población a acudir disfrazada con los motivos de terror alusivos a la fiesta. En este sentido, se contemplan premios a los tres mejores disfraces, tanto en categoría adulta como de grupo e infantil, a lo que se une este año por primera vez la modalidad Benjamín. Como gran novedad, para poder participar en el concurso de disfraces de la presente edición, cada participante ha de acudir con un kilo de comida, precio simbólico de la inscripción, que será destinado a las familias más necesitadas de Ginés a través de la despensa alimentaria de San Ginés. La actividad, que viene desarrollada desde el Área Municipal de Juventud, no supone coste alguno para las arcas del Ayuntamiento y será el miércoles 31 de octubre a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de España, contando con la colaboración de la Asociación Ginés Joven, el Grupo Joven de la Asociación San Ginés y Golosina Ramírez. Ya sabes, ponte tus peores galas, saca a tu lado más terrorífico y prepárate para la gran jornada del terror en Ginés. La diversión está asegurada, aunque solo para los más valientes.